Boca Sucia, Utopías Vamos escuchando, andamos compartiendo la voz De los que sueñan, de los que quieren vivir un mundo mejor Donde el camino sean los hombres Una utopía para andar y andar Donde el amor es más fuerte Que tener cada día más y más y más Hay una vida entera Hay una muerte, donde llegar Hay mil caminos, no es tu destino Ser un esclavo más Mi corazón no espera Escucha el ruido de este latín Sin más fronteras, ya no hay quimeras Solo estas locas ganas de vivir Perderme en vuelo entre tus ojos Una utopía para andar y andar Donde el amor es más fuerte Y ese camino, el camino Y eso es más duro Perderme siempre en este sueño Una utopía para andar, andar y andar Donde el amor es más fuerte Y es el camino que seguimos ¡Gracias!